Desde la Galería Central, el nuevo pabellón de carnes, ahora se llama Centro Pabellón Oscar Oswaldo Gómez, ¿cuál es el concepto de esta transformación que ha tenido el Centro Comercial Pabellón, antiguo pabellón de carnes? A ver, sí, muy buenos días. Yo creo que el alcance le está apuntando a esa transformación que queremos nuestros dueños, a que Tuluá se vea como una ciudad, no como un pueblo. Hoy el pabellón de carnes, la verdad que yo hace rato no venía por acá, es un cambio impresionante, es lo que nosotros queremos, que se vean los locales bien ordenados, donde transitan las personas, que se vean buen espacio, que las personas puedan venir con tranquilidad a mirar, a desgustar la comida que se vende aquí y a comprar todos los productos que tiene el pabellón de carnes. Creo que es un asiento que tiene el alcalde en ese sentido, junto con el gerente de Tuluá, el doctor, el arquitecto Rodolfo Ramírez, y creo que esta transformación la merece Tuluá, la merece también la galería, y hoy pues que viene el Centro Comercial nuevo en el municipio de Tuluá, creo que vamos a ver los cambios que queremos. ¿Ha sido un acierto entonces que se le haya entregado esto a Invitulua para su administración? Totalmente un acierto, yo creo que hoy vemos que no hay equivocaciones, hoy que le dimos esas facultades al alcalde, estamos contentos de lo que nos vivimos en los regales, estamos y creemos en él, sabemos que quieran las cosas bien hechas y hoy estamos viendo reflejados, creo que es un asiento total del alcalde con él. A propósito, en días pasados se comentaba que no había proyectos, que solamente el Consejo estaba haciendo control político, pero esas facultades, y vendrán las extras que necesitan, y vendrán los proyectos también. A ver, yo creo que nosotros como consejales, más que aprobar proyectos, hacemos un control político, y eso es lo que estamos haciendo hoy desde el Consejo Municipal. Si el alcalde tiene proyectos que deben ir al municipio, pues ahí vamos a estar. Si él dice que por ahora no, y con lo que está haciendo es suficiente, pues lo vamos a apoyar también. Yo creo que los proyectos son importantes en el municipio de Tuluá, a su debido tiempo y cuando haya dinero, que el alcalde ha dicho eso. Necesitamos dinero para que hayan proyectos. Por ahora tenemos un control político, y creo que nos ha tocado suave, pues, que en realidad ha sido muy fácil, el alcalde todo lo ha hecho bien, gracias a Dios. Hoy ha hecho quedar bien los cordiales del municipio de Tuluá, ante la opinión pública, ante la comunidad, y nos sentimos muy contentos de verdad de pertenecer a una administración como la del ingeniero Gustavo de la Romana, que está transparente, que está haciendo las cosas así. ¿Haciendo un balance de lo que ha sido su paso por el Consejo, se siente satisfecho de lo que usted ha hecho políticamente? Ah, yo creo que sí, yo creo que lo que hoy he hecho, lo he hecho pensando en ciudad, pensando también en el municipio. Yo creo que en eso tiene que haber equidad, uno tiene que querer que el municipio salga adelante, que la gente tenga su bienestar. Pero también tenemos que ver que el municipio no se ve afectado, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy lo estamos haciendo todos los dirigentes concedentes, lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, hoy hay una unidad, posiblemente van a haber algunos puntos de vista distintos, de cada concedente, pero es por el beneficio del municipio. Hoy todos, todos estamos contentos, lo digo de verdad, de corazón, de pertenecer a una administración tan importante, tan buena, que se ha visto durante, que hace tanto tiempo no se veía, pues, ese cambio en el municipio de Tuluá, y hoy el municipio de Tuluá, su gente, cuando lo ve uno en la calle, le hace ese reconocimiento, de que vale la pena este cambio. Oscar Osvaldo Gómez, concejal del municipio de Tuluá, en la era del cambio, y estamos aquí, precisamente, en la inauguración del pabellón de carnes, ahora con una variedad de productos para toda la comunidad tuluena.